Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios. Nomeado y eterno Dios, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, apodó el cielo y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María, Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa, fue crucificado en tiempos de Poncio Pirato, padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, y subió al cielo, que está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con un orden para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Señor, tu nombre saltaré, y me gozo en la amarte, pues mi vida eres tú. Soy feliz, pero nos salvaste, del cielo al mundo llegaste, allí a, y del mundo a la cruz, para salvar, a la tumba de la cruz, y al cielo de la tumba, yo tu nombre saltaré. Señor, tu nombre saltaré, y me gozo en la amarte, pues mi vida eres tú. Señor, te adoró Señor, soy feliz, pero nos salvaste, del cielo al mundo llegaste, allí a, y del mundo a la cruz, para salvar, a la tumba de la cruz, y al cielo de la tumba, yo tu nombre saltaré. Señor, tu nombre saltaré, y me gozo en la amarte, pues mi vida eres tú. Señor, te adoró Señor, soy feliz, pero nos salvaste, del cielo al mundo llegaste, allí a, y del mundo a la cruz, para salvar, a la tumba de la cruz, y al cielo de la tumba, yo tu nombre saltaré. Señor, el cielo al mundo llegaste, allí a, y del mundo a la cruz, para salvar, a la tumba de la cruz, y del cielo el mundo llegaste, allí a, y del mundo a la cruz, y al cielo de la tumba, yo tu nombre saltaré. Señor, el cielo al mundo llegaste, allí a, y del mundo a la tumba, yo tu nombre saltaré. ¡Gracias!